... Ayer por la tarde me tocó participar en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en un encuentro convocado por el Gobernador Axel Kicillof. Estaba Carly Bianco, Estela Díaz, varios miembros de su gabinete, intendentes como Mario Seco, Alac de La Plata, y mucha gente como Pedro Guasesco que está en el estillero Río Santiago, Lojo que es del puerto de La Plata. Bueno, estaba el Capitán Verón, un hombre con quien trabajamos mucho el tema del Paraná y el Canal Magdalena desde antes que existiera esta comisión. Fuimos con Graciela Rosso, la doctora Graciela Rosso, en representación del Manifiesto Argentino y llevamos el saludo de Mempo Yardinelli porque no pudo estar. Toda esta gestión para la participación en esta comisión se hizo a través de Mempo que escuchando todo lo que pasó ayer, estaba Julio Urien también, Barcesat, fijando posiciones. Realmente fue muy interesante, muy lindo, desde la política, no siempre uno que es militante tiene estas satisfacciones de ir a un lugar donde hay funcionarios y poder conversar de igual a igual como si fuéramos todos seres humanos de la misma especie. Hay veces que uno va a estos lugares y bueno, el protocolo y todo lo demás te lo hacen sentir y uno apenas si se atreve a hablar va a saludar o tiene que hacer reverencia. Esto no es lo que sucedió ayer, fue muy bueno, es muy interesante la posición de Axel Kicillof, la actitud de Axel Kicillof de reconocer errores que se cometieron con respecto al Canal Magdalena que tendría que haberse puesto en vigencia en el gobierno de Cristina Fernández. Después no se pudo por las relaciones con Uruguay porque es complejo, después tampoco se quiso con Sergio Massa, no lo dijo él, esto lo digo yo, con Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández, ese gobierno podría haber puesto en vigencia. ¿Y por qué tanto quilombo con el Canal Magdalena? Porque lo digo siempre y ayer se lo planteaba personalmente en la reunión al gobernador, Argentina no tiene salida al mar. Si uno tiene que salir del puerto de Bahía, del puerto de Buenos Aires o de La Plata y quiere ir a Bahía Blanca o a la Patagonia, previamente a eso tiene que ir al Uruguay gastando peaje, pagándole peaje al Uruguay que no es, porque está todo privatizado eso, al puerto usando Punta Indio que es el cruce con el que hay que pasar y después recién puede habilitar al mar argentino y lo mismo pasa a la inversa. Si viene de la Patagonia y quiere entrar al Paraná o venir a La Plata, tiene que hacer ese paso. Son miles de gastos en energía para esos barcos de petróleo que gastan y además con pagar peaje, pérdida de tiempo, contratar prácticos para que puedan guiarlo por dentro del canal, porque el Canal Magdalena, ustedes si han cruzado alguna vez a Uruguay podrá creerse que pasa y listo, se sube el buque bus. No, todo eso tiene sus guías, tiene sus formas, no se puede andar por cualquier lado del río La Plata, además con esos barcos gigantescos que se unen para ir destrozando el Paraná, un Paraná que lo están destrozando, ayer también se lo decíamos al gobernador, porque están haciendo el dragado, es agujerear el río para que pasen esos superbarcos que son edificios de 8 pisos, con pesos impresionantes. Bueno, el Canal Magdalena podría unir a Argentina porque cualquier nave que venga desde el norte podría pasar por este canal que sale más barato que hacer una autopista, dijo Kicillof ayer, y que bueno, por problemas hasta ahora de no acuerdos con el gobierno nacional, en esta ya etapa de mi ley, se le está pidiendo que habilite y lo hace la provincia de Buenos Aires. Digo, es muy importante que el Canal Magdalena tiene una importancia geopolítica por lo que acabo de contar brevemente, pero también una importancia económica muy grande porque comenzaría a darle más vida a los puertos de Buenos Aires, de la Plata, de Bahía Blanca y de la Patagonia. Y esa navegación, eso generaría fuentes de trabajo, generaría locaciones donde podrían arribar estos barcos y recursos para el país. Si uno lo quiere pensar nada más que desde el punto de vista económico, porque la economía también es soberanía. Así que, contentos con esta presencia. Es un modelo, el de Axel Kicillof, interesante, no lo habíamos visto y hace rato que militamos en esto, desde la época de la ley de medios que un gobierno tomara algo como política de Estado que lo lleva adelante la sociedad civil. Lo mismo planteamos ayer, que esto no fuera solo acciones gubernamentales, los intendentes pueden hacer todas las cosas que quieran, pero la sociedad civil es importante que participe, generar debates, generar discusiones. También le planteamos al gobernador que queríamos discutir y de hecho el día 7 de diciembre vamos a ir a Quequén para defender que no se privatice, eso está en manos del gobernador, porque hay una articulación necesaria. No podemos tener los puertos en manos privadas y habilitar el Magdalena para que circulen nada más que las naves extranjeras y hagan su negocio, que ellos mismos en algún momento van a decir, pero si es más barato el Magdalena que el Punta Indio, aunque toda la logística organizada desde Amsterdam o desde Bélgica o desde Estados Unidos o Brasil está por Punta Indio, es más barato aún para ellos salir por el canal Magdalena e irse al Atlántico. Este tema, comisión, se puso en funcionamiento, creo que es un buen paso y una buena metodología, si se quiere recuperar al pueblo para la política hay que darle participación y lo que hizo Axel Kicillof ayer fue eso, creo que es un buen comienzo, un buen inicio y bueno, cuando lo convocan y le dan libertad para trabajar no nos vamos a negar, es la oportunidad, así que en nombre del manifiesto argentino agradecimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires, vamos a participar y vamos a recorrer debatiendo las ventajas que tiene desde lo geopolítico y lo geoestratégico el canal Magdalena.